En el marco de la confusión desatada por las declaraciones del concejal capitalino Ernesto Nagle diciendo que habrían 450 millones de pesos desde Nación para la reparación del mercado del norte y que luego fue negado por otras autoridades, el concejal Agustín Romano Norri aclaró que no se cuenta con ese dinero y que la prioridad actualmente es reacomodar a los puesteros del mercado. Nosotros tenemos dentro del presupuesto, se presupone, propiamente lo que dice un presupuesto que llegarían 400 millones de pesos para el mercado del norte como llegaría otro dinero para diferentes obras que tenemos que hacer. Eso no significa que haya llegado el dinero ni que va a llegar, eso era algo que se habló el año pasado por lo tanto se lo incluyó en el presupuesto 2021. No ha llegado ese dinero y hasta el día de la fecha no tenemos ningún indicio de que eso se concrete. Todos los proyectos que tenemos, el proyecto del mercado del norte por ejemplo está desde el año pasado en el cual nosotros venimos trabajando y venimos acompañando al mismo. En base a eso se le ha pedido al gobierno nacional que nos den ese dinero y en lo medio de lo posible llegará o no llegará el dinero. Hasta el día de la fecha no hay ningún indicio de eso, no hay posibilidad de que recibamos ese dinero entonces tenemos que ver el proceso que vamos llevando adelante que es hoy apuntalar para que no se caiga el edificio que es la prioridad número uno. La idea sí es que el mercado siga siendo mercado.